Es necesario y no se ve incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, ministro, un fortalecimiento de los medios alternativos y comunitarios. La información es un derecho, la información es un servicio público, es un bien común, que hoy lo prestan algunos operadores porque el Estado se lo ha entregado y se lo ha delegado. Pero eso también ha hecho que se restrinja el acceso de las comunidades a poder visibilizar sus problemas en esos espacios que han sido entregados y han sido concesionados. Cosa que no pasa con los medios comunitarios, medios comunitarios y alternativos que funcionan de acuerdo a las dinámicas propias de cada comunidad. Ese acceso democrático a la información y a la comunicación es también uno de los elementos más importantes para el desarrollo de un país en el posconflicto. La visibilización de las comunidades, sus problemas, sus visiones, su idiosincrasia, sus propuestas, sus proyectos. Y para eso sirven más los medios alternativos y comunitarios que los medios comerciales, señor ministro. De hecho, hablando de ese tema de la democratización, señor ministro, me preocupa mucho y tendría como pregunta. Ustedes tocan, señor ministro, en un artículo que veo que no toca casi ningún ministro que ha estado en las distintas reuniones y debates y sesiones que se están realizando, el artículo de las vigencias y derogatorias. Colombia ha sido uno de los países, señor ministro, que en democratización del internet y en la neutralidad del internet ha llevado la vanguardia en América Latina. Y esos artículos se derogan, artículos de leyes pasadas que tocan estos temas, se derogan en el artículo de derogatorias del Plan Nacional de Desarrollo. Yo pienso que eso es peligroso, ministro, porque la internet… Sí, claro, hay una derogatoria, señor ministro. Lo puede usted revisar en el artículo 206, están las distintas derogatorias y toca esos temas de neutralidad en internet, entre otras. Otra pregunta, señor ministro, usted toca el tema de las Big Data. ¿Por qué el DNP y no el Ministerio de Telecomunicaciones? ¿Por qué el DNP? Y lo estoy viendo en varios puntos del Plan Nacional de Desarrollo. Que los ministerios le están entregando al DNP funciones que deberían ser propias del ministerio y yo quiero saber por qué está ocurriendo eso con usted y con los otros ministerios, señor ministro. Lo del teletrabajo, maravilloso, si va acompañado a procesos serios de formalización laboral. Que no se convierta el teletrabajo, señor ministro, en un asunto de informalidad o de abuso contra los trabajadores que terminarían entonces en su casa trabajando jornadas más extendidas y muchas veces sin las garantías adecuadas, sin vinculación laboral, sin derecho a las prestaciones sociales del caso. Eso hay que ponerle mucho cuidado porque los ministerios no pueden cada uno andar por su lado y diciendo esto hay que fomentarlo, pero entonces ¿qué está pasando desde el tema laboral y qué consecuencias tendría esto, señor ministro? Con lo del Canal 1, me preocupa, señor ministro, que entregárselo a otra grande productora genere una mayor concentración, o sea, un nuevo, un mayor fortalecimiento porque ya existe en Colombia el oligopolio. Y con el fortalecimiento del oligopolio, la posición dominante del mercado y la exclusión en ese espectro electromagnético, que es público, o sea, es de todos los colombianos que lo usan ellos por concesión y que deberían usarlo para garantizar el derecho a la información que es un derecho constitucional de los colombianos que termine generando una posición dominante, señor ministro, y terminemos afectando mucho más el acceso de las productoras independientes e incluso el fortalecimiento del mercado y la producción nacional. En tanto, tampoco van a tener un espacio de difusión claro aquellas productoras independientes o proyectos de producción nacientes que podría tener Colombia como una forma de fortalecer su industria. Por último, señor ministro, ya como para cerrar y más como una nota frente a la infraestructura, frente a la construcción de infraestructura. Yo estoy de acuerdo que hay que ampliar la cobertura de la red en el país. Estoy de acuerdo que existen muchos mitos alrededor de los riesgos para la salud que tiene la implementación de las redes de telefonía celular, pero solo haciendo una salvedad, es una salvedad meramente académica. Si uno revisa en cuáles estudios se sustenta la inocuidad de las redes celulares, son concluyentes, por supuesto, estos metanálisis son concluyentes en decir no hay riesgo, pero muchos de ellos están evaluados en retrospectiva a 10 años. 10 años desde acá para atrás, hay que ver en 40, 50 años, pues qué nos dirán los nuevos estudios. Y es más que toda una salvedad académica, lo que no quiere decir que no se va a implementar, porque entonces bajo esa premisa no se podría implementar absolutamente nada. Pero como salvedad académica, esos metanálisis tienen esa restricción. Según lo vi daba, esta semana asistí a un foro de la Sociedad Colombiana de Pediatría y lo exponí a uno de los ponentes, que además son bastante académicos, porque me consta que hacen un ejercicio muy serio de revisión de la bibliografía, que esos metanálisis están realizados a esos 10 años en retrospectiva. Muchas gracias, señor ministro. Ahí dejo esas dudas. Yo voy a presentar unas proposiciones, señor ministro, sobre todo para lo del software libre. Me parece que es importante que el gobierno nacional y el país se meta, pues asuma también esa bandera, porque eso va a permitir, usted lo bien lo decía, para fortalecer la industria del software colombiano, no tener que estar comprando a Microsoft, sino nuestros propios productores desarrollando software para las instituciones del Estado. Y eso es una garantía de ingreso para los colombianos y para todos estos impulsos que ustedes como ministerio vienen desarrollando. Muchas gracias. Gracias.